De cómo funciona un seguro de vida. Ustedes saben que yo soy fiel seguidor y promuevo los seguros de vida como forma de proteger a nuestra familia, como forma de proteger nuestro patrimonio y como forma de inversión y de ahorro. Son excelentes vehículos con garantía y con total seguridad. Entonces, a mí me gustan, yo tengo varios y por eso los recomiendo. Entonces, resulta que hay personas y hay agentes que creen que porque en el seguro de vida, algunos hasta un millón de dólares. Por ejemplo, ahora acabo de hacer transacción y de inscribirme con una nueva compañía que hasta un millón de dólares de seguro te pueden dar sin examen médico. La mayoría hasta 400 mil, otras hasta un millón, dependiendo la edad y estado de salud de la persona. Pero estos vehículos también hay gente que los malinterpreta. Entonces, resulta que un señor compró un seguro de vida. La persona, el agente que le vendió el seguro de vida no le hizo todas las preguntas que debería hacerla, hacerle a la persona y la persona entonces no contó que padecía algunos problemitas del corazón. Y no me refiero a problemas sentimentales, no. Problemas físicos del corazón. La persona compra el seguro y a los pocos meses le da un paro cardíaco. Entonces, la persona pues estaba obviamente más tranquila porque dijo, ah, no, a mí me dijeron que por paro cardíaco me pueden dar el 50 o el 75 por ciento del seguro de vida. Si el seguro de vida era de 200 mil y te van a dar el 75 por ciento, imagínate, te van a dar 150 mil dólares. Y esta persona pues no falleció, simplemente le dio un problema en el corazón, lo tuvieron que operar y ya. Hicieron el reclamo. Esto lo conocí porque después la persona me dijo, oiga, no, esos seguros no pagan. No me pagaron lo que me habían prometido. Digo, no, algún motivo tuvieron porque las compañías siempre pagan. Que hacen una investigación, hacen una investigación. Entonces, quería explicar que cuando usted saca un seguro de vida, usted debe decir toda la verdad. Y muchas personas piensan que, ah, como no me van a hacer examen de sangre ni orina, ah, yo voy a decir que, no voy a decir de todo lo que sufro. Pero precisamente las compañías ya no hacen examen porque ellos pueden ver todos los récords de los hospitales, de todos los doctores, todo va a un gran centro de información. Entonces, ahí pueden saber usted qué le recomendó el médico, qué le dictaminó el médico, qué le recetó, si compró, si surtió o no la medicina, si la dejó de comprar, pero siguió yendo al médico. Ahí sale todo. Entonces, cuando este señor le dio el paro cardíaco, reclamó el dinero, la compañía hizo una investigación y dijo, ah, no, pero hace cinco años a usted le dictaminaron un problema en el corazón y cuando llenó la aplicación usted no nos dijo. Entonces, mintió. Entonces, violó el contrato del seguro de vida. Entonces, nada nos obliga a pagarles. No le vamos a pagar. Y están en todo su derecho. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones porque, imagínese usted, nomás imagínese el problema. Si una persona no dice toda la verdad y después lamentablemente le sucede algo con una condición ya preexistente, que no es problema decirlo, déjeme aclarar también. Si usted dice, no, sufrí de esto, me tomé la medicina, se me quitó, por eso la dejé de comprar. Si usted dice toda la verdad, es lo que uno siempre debe hacer. No quiere decir que se lo van a negar. Te pueden aprobar el seguro. Vas a poder tener la opción de ahorrar, de invertir, de pagar tus deudas y vas a hacer your family bank. En fin, todas las cosas que aquí explico. Entonces, no se necesita mentir. Te van a dar el seguro muy seguramente. Tienen que ser condiciones físicas muy graves para que nieguen un seguro. Incluso si la condición es grave, te lo aprueban. De pronto te dan una tarifa un poco más alta. Es decir, que te salga un poquito más costoso el seguro. Pero igual te lo aprueban. Entonces, sí, ya la mayoría de compañía, la mayoría de empresas no hacen o no necesitas hacerte un examen médico. ¿Por qué? Porque todo está. Imagínese ahora con la tecnología. Todo se sabe. Todo está a la luz del día. Todas las personas, si fueron al médico en los Estados Unidos, quedó registrado. Ya hay un récord. Ya las personas tienen un pasado. Y eso lo va a poder saber cualquier compañía de seguros. Y la otra. Si en una compañía te lo niegan o se dan cuenta que la persona mintió, queda registrado en todas las compañías de seguros. Ya no puedes ir a aplicar ahora porque ahí ya saben. Es como si te pusieran una banderita roja. Entonces, ya quedas fichado, como dicen algunos. Quedas marcado. Y nadie te va a dar un seguro de vida. Y repito, no se necesita mentir. Siempre lo mejor, y no solo en los seguros. Ustedes y yo lo sabemos. Lo mejor es decir la verdad. Hay que decir la verdad. Atenerse a las consecuencias de la verdad. Que casi siempre, siempre son positivas. Algunas veces dolorosa. Estoy hablando ya de la vida en general. Pero más vale uno decir la verdad y estar tranquilo. Y después de eso hay un dicho, pero no me lo sé, obviamente. Que pasar por este problema de tener la ilusión de, oh, estoy protegido. Ah, pero se le olvidó que dijo una mentira. Y a la hora que te pase algo, resulta que no te pagan. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felio! ¡Gracias! Gracias.